Amigos estilócratas, amigos del canal, visitantes del canal, es un gusto saludarlos y tenerlos aquí presentes con nosotros. Quédense ustedes en esta cápsula porque vamos a hablar de la moda masculina en Milán. En el mes de febrero se presenta el Pittiwomo y varias ferias más de moda masculina en Italia, en Milán precisamente. A ver qué les parece lo que encontramos ahí. Desde Prada, Peter, Piloti, Gucci, N21, Gil Sander, Max Mara, Bottega, Veneta, Marni, Versace. La lista de grandes diseñadores que se muestran en la semana de la moda de Milán es interminable. Sin embargo, únicamente hablaremos de lo mejor de esta semana de la moda, porque las tendencias de gran parte de Europa estarán presentes en esta primavera y verano, por lo que no debemos descuidarlas. Entonces, entender las tendencias nace de las grandes pasarelas como esta. ¿Qué pasó? Hay un lujo que proviene de Italia y que no se puede igualar. Una sastrería de personas como Prada, Gil Sander, Gucci y más, que hace que la alta moda se sienta como el trabajo de artesanos y diseñadores. Esta ocasión, la Semana de la Moda Italiana se preocupó por la inacción climática, invitando a los diseñadores a abordar el tema del diseño de manera diferente, con tanta energía y entusiasmo como Francesco Rizzo de Marni. Un camino desafiante que enemistó a los consumidores de los productos animales, pero que pretende marcar un avance para la moda y la responsabilidad con la tierra. Tendencias que nos dejó Duradero Más que una tendencia y a favor de la preocupación por la inacción política, Prada y Marni ha traído de vuelta la idea para este año y los siguientes, en invertir en prendas que se usarán para siempre, en un armario no desechable, creando colecciones con encanto y belleza por la carga de textiles reciclados, los algodones orgánicos y las pieles recuperadas. El retro minimalista Otra tendencia que nos dejó Prada esta semana fue la ropa sobria, elegante, con una pizca de los años 70 y 50, una tendencia de retro minimalista y abstracta, una tendencia sencilla y sin trucos conceptuales. Pequeños detalles Marcas como Bottega Veneta y Marco Zanini prefieren los pequeños detalles como un punto clave de la moda para este 2020, pues se prima el hecho que una prenda sea fácil de usar y que sea discreta. Prestar atención a las cosas pequeñas como la corbata en la parte posterior de una chaqueta masculina, que crea una forma femenina de reloj de arena, pequeños detalles que podríamos llamar la nada, pero que hacen eco en las tendencias. Como es casual en estos grandes eventos de moda, la vestimenta masculina suele ser tomada con total interés por pocas marcas y diseñadores, pero que una grande marca italiana toma con precisión y agudezas. Así es, y estamos hablando de Giorgio Armani, el purista y firme diseñador que en este Fashion Week ofreció lo habitual en sastrería suave, de construcción y masculinidad gentil, pero la facilidad de todo el empeño es palpable. Los colores neutros y claros destacaron, así como los estampados y cortes vintage dominaron el desfile de prendas masculinas. Lo clásico persiste en la moda de este 2020. Esto fue lo mejor en cuestión de moda masculina durante este Fashion Week de Milán y estamos a la espera de la próxima semana de la moda para otoño e invierno. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de moda en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Y hasta la próxima, amigos y estilócratas. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y esto es algo muy importante que quiero enfatizar. Yo soy Ricardo Domínguez y ustedes saben que este es su canal de Estilocracia. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. ¿Para qué? Para que 2 millones de visualizaciones estén pendientes o tomen nota de quiénes son ustedes, qué hacen ustedes y qué ofrecen como servicio o como producto. Contáctenos y podemos hacer una buena negociación con ustedes. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Contáctenos. 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 Contáctenos.